Soy latino de sangre, yo salí de la calle Vengo de un barrio humilde y el corazón sigue grande Llevo el alma en la rumba, pa' que mueva la cintura El que te prende el ambiente y el que te pone a gozar Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Todos mis latinos ahora vamos a rumbiar Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Todos mis latinos ahora vamos a rumbiar ¡Vamos! Rami, vamos, tremenda rumba que se ha formado En el party de los latinos, estamos todos desacatados Que no protestan ni los vecinos Hacer esto no para hasta mañana Hoy vamos a hacer lo que nos dé la gana Oye, te pana Me gusta la baby, que tenga culote, que lo mueva rico Como Ana, ponte los ojos rojitos pa' que se le note En muerte la nota pa' que eso le ponte Ella quiere que yo le meta, porque solo tiene gran coste Después que probó mi receta, me dice que soy su bichote Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Todos mis latinos ahora vamos a rumbiar Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Todos mis latinos ahora vamos a rumbiar Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Hay boricua, cubano, dominicano, colombiano Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Hay argentinos, ecuatorianos, panameños, mexicanos Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Honduras, Chile, Nicaragua